Fíjense que hay una conexión muy fuerte entre este concepto de Internet of Fairies, donde Cisco se posiciona como un habilitador de eso en todas las industrias, con la necesidad de poder dar una solución de seguridad completa que resuelva todos los desafíos, y particularmente los que tienen que ver con una evolución de amenazas. Hoy los clientes son vulnerables porque no pueden detectar advanced persistent threats, no pueden detectar cosas que bypasean, si se permite el término, los mecanismos de seguridad tradicional. Entonces, más allá de que hoy, en resumen, tenemos ya una solución para salir a ofrecer un mercado mucho más rica, gracias a la adquisición de Solskjaer, sí quiero que se lleven como idea de que a nivel estratégico nos posicionamos en un lugar totalmente diferenciado de la competencia. No se arma esto con un producto, no se arma esto con una solución que se pone ahí en un global security, se arma esto con una estrategia, y se empieza ahí, cuando se habla de Internet of Fairies o de cualquier cosa hoy que manejamos es reconocer quién es el dispositivo, quién es el dispositivo, quién es la persona, o sea, además de manejar el IP, manejar más informaciones sobre esta conexión, en todos los niveles de acceso, sea el cableado, inalámbrico, remoto, o que sea. Ese es el primer esfuerzo que tenemos, o sea, toda la red, toda la arquitectura, la plataforma, tiene que conocer esas credenciales. Con base en esto, usted toma la decisión de permisión o no, de control o no. Puede ser más profundo, por ejemplo, si nosotros como users, podemos decir, yo me conecto hoy con un iPad, o con una solución de tableta cualquier, yo puedo hacer esto, 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 por ejemplo, puedo hacerse a Facebook, pero no puedo enviar archivos dentro de Facebook. Pero también el mismo nivel de permisión se aplica a un medidor eléctrico, a una válvula, como comentaba Ernest. Y mira, este punto de HEAD, este punto IP, este access point, solo habla con máquinas. Si algún PC se conectara ahí, alguien que quiera sacar la clave de cargo de Ernest, que es un buen cajo, y plugar un computador ahí, o sea, mira, este punto de HEAD no puede ser un computador, no puede ser un computador. Pero esa inteligencia, ¿dónde, o sea, la inteligencia que procesa esas reglas, ¿dónde está? Entonces, está en la HEAD, toma el provecho de la HEAD, o sea, siempre hay algún, en algún, por supuesto, hay algún servidor, y algunos appliances, pero usa la HEAD como un sensor. Porque ese es el punto, seguridad tiene que llegar más cerca de todo posible, del uso de dispositivos. ¿Quién está más cerca posible? ¿Quién es cualquier cosa que hace IP? La HEAD, los switches, los access points, los VPN. Entonces, la HEAD se torna un sensor, tenemos la inteligencia, que hoy puede ser la PLAIS, o puede ser la NUBE, también puede pasar, y ahí se ocurre el procesamiento de la información. Pero, el punto más cerca posible es la HEAD. Entonces, la seguridad empieza con utilizar la HEAD como un sensor, coletar esa información, como comentaba Hermes, analiza esa información como un todo, y toma decisiones. Hay soluciones de control, hay soluciones de inspección, hay soluciones de visibilidad, de tráfego. Entonces, lo que estamos haciendo es, por supuesto, un portafolio de productos, que se van poniendo a las pesas, pero entonces empieza coletando el mayor número de información posible, con visibilidad, y ahí poniendo las pesas correctas, donde el colectivo de mercados tiene que tener, ese es el punto fundamental, y aquí mi respuesta sería, y ahí trabajamos en estrategias, en cobertura de mercado, y que es las juntas de mercado. Nosotros coletemos varias juntas de mercado, vender productos con canales, vender soluciones con canales, vender posibilidades con canales, pero hay también los servicios administrativos, hay empresas, y yo veo eso como fundamental, empresas de menor porte, empresas de dependas PEMES, necesitan en un momento comprender, que una caja, para ellas es lo suficiente, necesitan un nivel de consultoría, pero no se puede pagar. Una respuesta buena es, tener una empresa, que tenga un precio mensual, que cubra algo mensual, para apoyar, trabajar junto con ellos, con un precio real, más consolidado. nuestras juntas de mercado, son siempre así, managed services, no sé si habla mucho inglés acá, pero servicios administrativos, la venda de productos con parceros, sin duda, la venda de soluciones, hay más como servicios, softwares a services, eso también ha pasado, y hay a través de parceros, a través de mayoristas, de varias formas, y ahí se va construyendo. Por supuesto, una de las juntas, aún sigue siendo productos, productos que tienen más cosas juntas, pero no se puede olvidar, de todas esas juntas de mercado. Yo creo que para las PEMES, en mi opinión personal, y esto estamos viendo cada vez más, en PEMES, y en el gobierno también, en la reducción de servicios administrativos, como parte fundamental, en la estrategia de negocios de la empresa.